A partir de este momento en Ecomedios, comienza Sin Corteza, con la conducción de Hernán Asensio y Miguel Sáenz, producción Lucas Landucci y la participación especial de Inés Biscupovich. Buenas noches Gerardo, buenas noches Ecomedios. 1.220, sin corteza, arranca un programa hoy paradigmático. Un programa distinto Miguel, buenas noches Lucas, buenas noches Gerardo. Buenas noches Hernán, Miguel, Gerardo, estamos en la casa, cambiamos de lugar, vinimos a la radio y estamos en nuestra casa. Buenas noches, tal cual, que nos acobijó desde el minuto uno. Te interrumpí. No, no pasó nada, Hernán, por favor. Ecomedios, la verdad que teníamos muchísimas ganas de venir, obviamente en todo este contexto de pandemia no habíamos podido hacerlo, pero se ha flexibilizado todo, pasamos de laspo a la dispo. Y hoy con algunas medidas precautorias a los efectos de evitar el contagio del coronavirus, pero bueno, estamos acá en la casa. Pero ¿qué pasa hoy, Miguel? Hoy es 17 de diciembre. Lucas, ¿qué pasa hoy? Y hoy estamos conmemorando un día que para nosotros es importantísimo, nada más y nada menos que el Día del Ambientalista. Exactamente. Es el Día del Ambientalista Latinoamericano. ¿Es así, Miguel? Qué lindo, qué lindo. Justo, ¿no? Un día tan particular y que nos toca de lleno y que nos sentimos identificados. Pero claro, por supuesto. Gracias, Bubu. Sí, la verdad que sí, tenemos que agradecer siempre a nuestra asesora y proveedora de información que trabaja incansablemente, Liliana Fernández. Te saludamos y te mandamos un beso grande y muchas felicidades también. Grande, Bubu. Sí, muchísimas gracias. Y es así, es el Día del Ambientalista. Nos sentimos identificados, este programa tiene mucho que ver con eso. Saben, quienes nos escuchan, que nos focalizamos en medio ambiente, en sociedad, en gobernanza, digamos, cómo transversalizar la cuestión del medio ambiente que nos atraviesa a todos y bajarlo al llano. Tratamos siempre y siempre, digamos, tuvimos esa impronta de traer gente que traduzca lo técnico, lo complejo de la ciencia y el medio ambiente a el vocabulario coloquial. Exactamente. Y hoy, técnicamente hablando, sería el último programa en vivo que tenemos, porque el próximo jueves es 24 de diciembre y el otro jueves es 31, así que... 30, 31. Anda bien, Miguel, rápido para la cuenta. Bien, gracias, gracias, aunque todavía necesito una sinapsis. Pero sí, efectivamente, tenemos los dos jueves próximos, nos comen ahí el programa, así que vamos a hacer un refrito. Y para eso, ¿cuál es la idea? Y la idea es que pasen, para mí, lo que habría que hacer es pasar las notas que fueron más paradigmáticas del programa. A ver, porque haciendo un poquito de retrospección, la realidad es que, y esto creo que lo hablamos, Miguel, lo hablamos, Lucas, 20 veces, una vez que, cada vez que termina un programa y hacemos alguna edición para subir a las redes sociales y lo que fuese, yo me doy cuenta, y creo que todos nos damos cuenta, de que la gente que ha venido, los invitados que han participado de una manera totalmente desinteresada, y la calidad de los temas que abordaron cada uno de los invitados que participaron, como así también los estudios previos que nos llevaba a nosotros, algunas noticias en particular, que claramente llevaba un tiempo porque había que prepararla, porque había que estudiarla, porque había que buscar toda la información. Yo estoy contentísimo, porque el contenido que generamos durante este año ha sido un contenido de alto nivel académico. Yo creo que cada uno de los programas que tuvimos pudo haber sido tranquilamente una charla en un curso de posgrado, ya sea de la carrera de Derecho, de la carrera de Licenciatura en Medio Ambiente, o lo que fuera. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, tal cual Hernán, lo que vos nos contás, y yo acá me hice un repaso de todos los invitados que tuvimos, o no Miguel, que fueron varios, como dice Hernán. La verdad que hoy es el programa número 16, vamos a tener el 17 y 18, que me gustaría que mientras recorramos ahora cuáles fueron esos invitados, poder invitar también a la gente a que dé también su parecer sobre cuáles fueron aquellas entrevistas paradigmáticas para poder acompañar el próximo jueves y el último jueves del año. Pero sí, Lucas, y... Entonces que nos escriban, nos pueden escribir al Instagram, arroba sincortezaradio, al mail, sincortezarroba gmail.com Y bueno, y ahora también le podemos decir a... Yo quiero escuchar a algún oyente, a ver si se quieren comunicar con nosotros. Eso es una novedad, absoluta. Hoy es novedoso. Estamos en la radio, que nos llamen, llámenos al 4325-1220, y los voy a atender yo, los voy a atender. Y si me gusta la propuesta, vamos a pedirle a Gerardo que lo saque al aire y conversamos un ratito de medio ambiente. Bueno, si quieren hablar algo de fútbol, Miguel, hubo novedades en Copa Libertadores, pero bueno, también... Hubo novedades más allá que River ahora está goleando a Nacional, nuestros hermanos uruguayos. Bueno, BKSS, la verdad que se metió en el bolsillo un partidazo ayer. Sí, la verdad que sí, Racing más que BKSS, Racing dio una alegría. Racing, por supuesto, un saludo, tenemos muchos amigos de la Academia, sabemos que la radio es del Fortín. Y saludos también a los boquenses, a Coquito, tengo varios amigos boquenses, los saludamos también. Le mandamos un abrazo. Al cabezón, al cabezón. Al cabezón Sebastián Albarracín, gran boquense. Pero bueno, eso porque tenemos la impronta a fuego del fútbol que nos atraviesa también. Y bueno, este año, estos 16 programas, fuimos recorriendo un montón de temas. Nosotros, digamos, con Lucas, con Hernán, tratamos de alguna manera de traer el Instituto de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Colegio de Abogados de San Isidro, traerle un poquito la radio. Realmente tuvimos el apoyo del Instituto, del Colegio. Del presidente, del presidente Santiago Cuarnetti, que le mandamos un cariño grande, un apoyo incondicional de la presidencia, del Consejo Directivo. Un abrazo enorme y quiero arrancar el programa con una gran noticia. Notición. Una notición. Notición. Y explayarnos brevemente, pero profundamente. Sí, hay que hacer mención, hay que hacer mención. Y que tiene que ver con que el Instituto acaba de sacar un libro, el primer libro del Instituto de Derecho Ambiental y Sustentabilidad, cuyo nombre es... La Cláusula Ambiental. La Cláusula Ambiental. ¿Qué es esto de la Cláusula Ambiental? Y en el año 94, cuando se modifica la Constitución Nacional, se incorpora precisamente el derecho a un ambiente sano y una serie de facultades para todos los mortales que deben ser respetadas. Esta Cláusula Ambiental, o sea, yo diría que ya revistiría el derecho a un ambiente sano, es ya garantía judicial. Es, a mi criterio, garantía judicial y por lo tanto inviolable y por lo tanto ley suprema. Y como consecuencia de eso, mucho y poco se ha escrito. Lo cierto es que, de la mano de Mario Caparelli, que es miembro honorífico del Instituto, que trajo a colación la posibilidad de escribir una obra, él había tenido en mente precisamente escribir respecto de la Cláusula Ambiental, pero la diferencia que puede llegar a ver con otras obras es que acá se aborda el tema desde diferentes aristas. ¿Por qué desde diferentes aristas? Porque se abordan desde la óptica procesal, desde la óptica civil, desde la óptica administrativa, desde la educación, desde la óptica penal. ¿Por qué? Porque somos varios. Desde la técnica. Y desde la técnica. Ahí está. Y Miguel desde la técnica porque, como yo digo, la oveja blanca de esta obra... Negra, negra. No, es blanca, es blanca. Es Miguel, porque somos todos abogados, menos Miguel, que es licenciado en Ciencias Ambientales. Entonces, creo que es una obra novedosa, creo que es una obra buenísima. Hay que rescatar fundamentalmente que, como ya lo dijimos ayer en la presentación física del libro que tuvo lugar en el estudio de Cramer, que fue un año horroroso, que, como se dijo, somos los seres humanos, animales racionales, sociales, y se nos quitó precisamente esta parte fundamental, esta parte esencial de nosotros, que somos sociales. Y aún así, pese a todas estas peripecias y de esta nueva normalidad, nos pudimos organizar, nos pudimos sentar, nos pudimos diseñar una obra y finalmente logramos que, de la mano del presidente del colegio, esta obra fuese publicada y que haya quedado una obra hermosa con el orgullo de todos y cada uno de los partícipes y con la posibilidad de que trascienda y que, evidentemente, sea una herramienta de ayuda, no sólo para los abogados, sino también para otras disciplinas como Ingeniería en Medio Ambiente, Ciencias Ambientales y demás. Pero yo te pregunto, Hernán, para los que no saben, cláusula penal, ¿a qué se refiere concretamente la cláusula penal? Porque yo abro el libro y no entiendo nada. Ambiental. La cláusula, ¿qué es la cláusula ambiental? Bueno, a ver. Concretamente, ¿no? Mientras Miguel va haciendo un desarrollo y una vista de todos los programas, yo voy a, mientras, me voy a tomar un segundito para contestarte de una manera... Tal cual. ...hermosa. ...concreta. Hermosa. Para los que no sabemos. A ver. Ahí lo dejamos que profundice. Che, muy bueno el café que hizo Gerardo, ¿eh? Muchas gracias. Muy rico. Gerardo, el café, 10 puntos, gracias, ¿eh? Este, nuestro operador estrella. Estaba un poco frío, pero estaba muy bueno. Sí, sí, con algunos aditamentos especiales. Pero más allá de eso, digamos, quería profundizar en los chicos del instituto que nos acompañaron. Este año vino Belén Aliciardi. Vino María Belén Aliciardi. Exacto. La cordobesa, la cordobesa, la que hablaba en cordobés, no sé si lo recuerdan en uno de los programas. ¿Qué habló sobre qué? De humedales, de humedales. ¿Y en qué quedó? Estamos ahí todavía con la ley de humedales, la gente está pidiendo ley de humedales. Y el programa pasado dimos ahí, o el anterior, no me acuerdo, dimos ahí alguna noticia de que todavía estaban ahí, el puente de Rosario-Victoria, lo estaban trabando los ambientalistas, como consecuencia de que todavía, a pesar de todo lo que hablamos y a pesar de todo lo que se hinchó, todavía no tenemos ley de humedales. Es así, es así, es un flagelo que nos sigue castigando. Vino Eduardo Mur. Eduardo Eusebio. Vino Eduardo Eusebio, gran abogado ambientalista. Gran abogado. Fervoroso, fervoroso luchador de los derechos ambientales. Y es más, mirá, lo tengo en puerta, a ver si podemos llegar a tenerlo. Gerardo, ahí se está sumando Eduardo al Zoom, a ver quizás lo podemos llegar a... Eduardo que está luchando contra la contaminación del Arroyo Claro. Sí, vino un par de veces, hablamos del Claro, hablamos del Arroyo. Ahora estamos hablando puntualmente del libro y bueno, Eduardo es uno de los coautores. Entonces, exactamente, y mirá, si me perdonas, artículo, cuando hablamos de la cláusula ambiental, la cláusula ambiental hablamos concretamente del artículo 41 de la Constitución Nacional que fue incorporado en el año 94 y que dice claramente que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y demás. Concretamente esa es la cláusula ambiental, esa es esta garantía judicial que está plasmada en nuestra Constitución Nacional y que tenemos que hacer respetar a rajatabla y cueste lo que cueste. Eduardo, ¿nos escuchás? Sí, mirá, artículo, cuando hablamos de la cláusula... Mirá, justo lo tenemos a Eduardo. Sí, está por ahí con un poquito de delay. Pero bueno, Eduardo la verdad que compartió muchos de los programas con nosotros, no solamente hablando específicamente del Arroyo Claro, sino de algunos otros temas de interés. Él está siguiendo varias causas que están relacionadas a contaminación. Ahí estás, Eduardo. ¿Cómo andás? Buenas noches. No, lo tenemos a Eduardo. No, hay un delay. Hay un delay, me parece que... ¿Está dando un poquito de delay? Es que sí, que quizás... Sí, lo tenemos en el Zoom, pero no... Lo escuchamos tarde. Quizás podamos hablar por teléfono, si no. Pero bueno, la verdad que este libro es una novedad. Hay poco escrito, digamos, de derecho ambiental. Hay mucho escrito, por supuesto, y uno se mete en redes sociales, y se mete en internet en general, y encuentra un montón de cosas. Ahora, ¿escrito de derecho ambiental? No. ¿Cuánto hay? Hay y no hay. Lo que pasa es que el problema que tenemos es que generalmente siempre se escribe sobre lo mismo. Siempre se escribe sobre toda la legislación internacional, sobre los tratados internacionales, que en honor a la verdad, son todos los antecedentes de normas perfectamente operativas que nosotros tenemos y que tenemos que hacer cumplir. Entonces, yo creo que esta obra, que este libro, en donde participamos 12 autores... Somos 12. O 12 coautores, exactamente. No seremos los apóstoles, pero bueno, quizás esto sea un apostolado del medio ambiente. Mirá qué casualidad. La realidad es que tiene una visión y un abordaje interdisciplinario y totalmente novedoso que va a servir como una herramienta a los efectos de poder utilizarlo en la práctica. Y esto es lo que nosotros queremos transmitir. Queremos transmitir que se pueden hacer las cosas, queremos transmitir de alguna manera cómo se deben hacer las cosas, porque contamos con la experiencia de, por ejemplo, Mario Caparelli, que tiene más de 50 años, uno de los pioneros de Derecho Ambiental. Bueno, quería profundizar ahí, porque Mario, digamos, fue el precursor de este proyecto, nos juntó a todos y nos dijo... Ahora le vamos a pasar el teléfono directamente a Gerardo para que lo pueda poner en el aire a Eduardo. Pero bueno, Mario, la verdad que una persona con mucho recorrido, con causas importantes en temas ambientales, que ha escrito distintas obras y que nos congregó a través tuyo, Hernán, que, digamos, de alguna manera o fuertemente empujaste este proyecto como para que podamos construir esta obra que es eso, es, digamos, un insumo a quien quiera adentrarse más en los temas ambientales desde la perspectiva legal, netamente. Y no tanto, porque vos también abordás un tema bastante técnico y que la verdad que es de muchísima utilidad. Sí, sí, para mí fue un placer, un honor, con tanto abogado, que de esto sabe mucho, poder aportar un granito de arena en lo que refiere a lo ambiental, a la naturaleza, a la biodiversidad. Y yo, ustedes dos, porque se hacen los dos, la verdad, no colaboró fulano, me engano, pero ustedes dos tienen experiencia cuando estuvieron en Acumar y yo me acuerdo que iban a contar alguna anécdota más de Acumar, de cuando iban a fiscalizar y demás, y no se dio por el tiempo. ¿Me pueden contar alguna anécdota de esas que tienen que estar o que el público tiene que saber de alguna fiscalización o de algún trabajo de campo? Pará, breve intro. Gracias, Lucas. Venía pensando cuando venía a la radio, porque ahora vinimos a la radio, 100%, así que agradecemos nuevamente a las autoridades, a los marbazos. Hay otro libro que refiere a apuntes para curar un río, que lo escribimos con Hernán. Pero había un cartel, una vez ustedes vieron un cartel, que me encontraron a mí. Producto, ¿no? Este libro producto de nuestro laburo y trabajo a destajo en Acumar. Una locura. No sé si lo vuelvo a hacer. No sé si lo volvería a hacer. ¿Pero qué pasó ese día? ¿Ustedes fueron a dónde era eso que me contaron, que era un cartel muy particular? Y eso era en el barrio 9 de Abril. 9 de Abril, Lomas de Zamora. Claro. Acá cerquita, cruzando el charco. Sí, señor. Recibimos una denuncia, me acuerdo, ese día tempranito, nosotros arrancábamos con patrullajes a las 6, 7 de la mañana. Sí, señor. Y bueno, en uno de esos patrullajes recibimos una denuncia, lo reciben uno de los chicos, uno de los fiscalizadores, de los inspectores que componían el equipo de fiscalización, de ahí de la dirección que liderabas vos, Hernán. Y bueno, te llamo tempranito y te digo, che, negro, ¿dónde estás? Venite que nos vamos a 9 de Abril porque tenemos una denuncia. Y bueno... Ese fue el día que el mediodía estaba una rata caminando por la calle, ¿no? Ahí en la sierra. Una rata que era grande como conejo. Claro, era ese día fue. El día que fue lo de la sangre. Bueno, fue justamente, la denuncia era una coloración muy fuerte, que parecía sangre sobre uno de los arroyos, el Santa Catalina, que es un afluente del Riachuelo finalmente, del Matanza en esa instancia. Y bueno, salimos con un par de patrullas. Me acuerdo que lo había visto, la denuncia la había hecho el doctor Sergio Torres. ¿Se acuerdan? El doctor Sergio Torres, a quien le mando un cariño muy grande, hoy ministro de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en aquel momento, él era juez federal, y como juez federal, era uno de los jueces que estaban a cargo de la CUMAR. Y me acuerdo que la denuncia la había hecho el doctor Torres, y estaba que trinaba, porque ¿cómo podía hacer eso? Entonces empezamos a hacer una serie de operativos. ¿Vos te acordás? Hicimos como 20 inspecciones. ¿Un operativo? Sí, sí. Ahora profundizamos ahí, cerrando lo que decía Lucas, lo del cartel. ¿Qué dieron ahí? Porque eso define un poco también qué es lo que está pasando socialmente acá, ¿no? Nos definió porque, digamos, nosotros, más allá de la fiscalización y del laburo de campo y de insistir con las industrias, hacíamos mucho trabajo hormiga de ir con la gente, de hablar con la gente, que nos ayuden. Mucho trabajo social. Porque necesitamos de la gente que está en la cirga para que nos apoye. ¿Y qué encontramos ese día sobre el cartel, famoso cartel? Decía, el cartel decía, no sea sucio, tire la basura al río. Exactamente. Entonces, con ese contexto sin querer dramatizar sobre la comunidad y, digamos, por supuesto que es esa parte de la sociedad que no tiene recursos, que el Estado se da la vuelta, le da la espalda. Pero aparte era una cuestión lógica, porque dentro de la barbaridad que significaba llenar el río de basura, la realidad de esas personas en esos barrios era que se los tapaba la basura. Pero claro, porque no pasa el cambio. Claro, el sistema de recolección es deficiente, pasa una vez cada 10, 12 días, le ponen unos contenedores que se llenan al día y al segundo día la basura llega a una pila de 6 metros de altura. Rebalsa, ellos tienen que prender fuego la basura. Se los cobra una rata, lleno de rata. Pero claro. Pero claro. Entonces, ¿cómo no te van a decir algo que además mamaron de chiquitos? Por supuesto. Que era descartar en el arroyo que pasaba por el fondo de la casa. ¿Por qué? Porque viene una crecida, llueve fuerte y de alguna manera limpia o arrastra. Arrastra desde heladera hasta lo que en algún momento fue nuestra insignia de irreverencia ambiental, un chancho tirado en el río. Sí, claro. Porque a eso vamos nosotros también, digamos, mostrar dónde estamos. Bueno, lo tenemos a Eduardo. Vamos con Eduardo. ¿Nos escuchás, Eduardo? Sí, lo vas bien. Ahora sí. Bueno, arrancá con el claro, Eduardo. Todo oídos. Primero, gracias por venir. No, gracias por invitarme. La verdad es que estoy conmovido que gente joven y con mucho conocimiento se dedique a cosas que son del bien común. Porque estamos pasando un momento de mucho descreimiento. Más allá del partido político que nos gobierne, nadie le da pelota al tema ambiental. Y los organismos de control son lugares para acomodar amigos políticos. Pero no cumplen con sus funciones. Así que los felicito, muchachos. Los felicito por la juventud. Los felicito por la dedicación. Y los felicito por el talento que le pone y la seriedad. La verdad que me reconforta. Me parece que le voy a dejar un poquito mejor el mundo a mis hijos con gente como ustedes. Eduardo, sos coautor de la cláusula ambiental. Contanos tu experiencia en esta obra que finalmente es una obra magnífica. Bueno, saben que me gusta hablar con la verdad. Y cuando uno busca ayuda para hacer una demanda como abogado, no hay mucho en el mercado. No hay mucho para poner en concreto. Y bueno, esta idea original de Mario Caparelli fue sustentada por vos, Hernán. Y a mí me ayudó muchísimo tener que escribir este libro porque me fundamentó jurídicamente y técnicamente. Me apoyó mucho y mejoró mi calidad como abogado. Así que estoy muy contento. Estoy también muy contento de poder brindarle a los colegas más jóvenes la posibilidad de tener una guía que este libro para el que quiera trabajar con el mejoramiento de los cuerpos de agua lo va a tener que sumar a Apuntes para curar un río. Que es una obra magistral por lo concreta y por lo útil. Creo que tendríamos que hacer 10.000 ejemplares y regalarlos por los juzgados y por la helada y por los parásitos de la OPDES y por otros organismos de control que no hacen más que mirarse el ombligo y recaudar plata para quien sabe qué. Así que, bueno, encantado y orgulloso de haber participado en esta G. Igualmente, Eduardo, discúlpame. Igualmente, me parece que este año nos reconforta un poco algunos fallos o algunas resoluciones del juzgado que está interviniendo en la causa del Arroyo, del Claro, en la que vos de algún modo estás participando activamente y eso también reconforta un poco, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso cuando ves esa...? Hemos tenido un fallo maravilloso donde la jueza Arroyo Salgado le ordena a la Policía Federal que camine la cirga. Lo que tendría que hacer el hada, se lo ordenó la jueza, que no tiene jurisdicción sobre el hada, se lo ordenó a la Policía Federal. Le ordenó que busque las bocas de vuelco y que cuando encuentre una boca de vuelco busque el origen, analice su contenido y le pregunte a cada una de las municipalidades, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Escobar y Tigre, si esas bocas de vuelco están dentro de sus planes. Que a ver, a ver, Eduardo, Eduardo, a nosotros esto, como vos bien lo decís, ¿no? Es un fallo novedoso. Pero, ¿no había que hacerlo? ¿No es obvio que hay que hacer lo que la juez le ordenó a los órganos de control y a la policía que tuviera que hacer? Sí, sí, que debería ser lo que ellos tienen como misión y función habitual. A ver, no es tristísimo... Habitual. Claro, no es tristísimo que la juez le tenga que explicar a cada uno de estos tipos cuál es el trabajo que tienen que hacer. Es vergonzoso. Hernán, muchachos, la juez lee en su fallo magistral dice que lo que se está tratando es de que los órganos de control, en fin, dice la jueza, en fin, ejerzan la función que le es propia, de control. Totalmente. Totalmente. ¿La tenemos? A ver, Eduardo, no te vayas. No te vayas. Dame dos minutos que está otra de las coautoras. ¿Quién es? Ana María Ruiz, la tenemos. A ver si nos escucha. Ana María. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy bien. Acá estamos escuchando a Eduardo atentamente. Qué bueno que te pudiste sumar otra de las coautoras justamente. Alberto también se suma a la charla. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Mucha, querido. ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo estás? Tengo una panzada de goles encima, pero entré. Está bien. Está bien. Está arriba. Ana María, a ver, dos palabras de qué escribiste y qué te dejó esta obra, la participación en este libro. Bueno, en primer lugar, agradecer al doctor Hernán Asensio por la oportunidad, bueno, junto con Eduardo Amur. Yo se la transmito. El agradecimiento ahora se lo da a vos. Lo que habían manifestado justamente en el día de ayer, que bueno, es la primera vez que siento que un instituto, bueno, me da un lugar, un espacio como para poder aportar mínimamente algún grano de arena. A mí me tocó escribir el capítulo 3, que habla sobre la protección del ambiente en la Constitución Nacional de la República Argentina. Bueno, donde se hace, digamos, una cronología en cuanto al derecho internacional, comparado, ¿no? Cómo arranca todo esto y cómo se llega a la reforma constitucional del año 94. Y bueno, lo que busca, digamos, el enfoque que yo le doy es que, bueno, con esta reforma se trata de buscar un equilibrio, una armonía en el ambiente, en convivencia con todas las especies, flora, fauna, y bueno, yo hablé un poco más de esa cuestión. ¿Y te gustó? ¿Te gustó trabajar? ¿Cuál fue el desafío? ¿Cuál fue el desafío de investigar en este tema, Ana María, para vos? El desafío, bueno, fue porque nunca había escrito, y entonces es todo nuevo, es todo nuevo, porque estamos todos, yo sigo aprendiendo, y la verdad que, nada, estoy muy contenta, y bueno, con el apoyo de Hernán, que nos tuvo mucha paciencia, bueno, a mí me ayudó y me dio muchísimo. Eso a veces, Ana María. Mario me ayudó, Mario me ayudó un montón, así que, no, muy agradecida. Un beso, un abrazo enorme a Mario, y a todo el equipo, a todo el equipo, gracias, Ana, por las palabras, la verdad que queríamos tenerlos, nos queda poquito tiempo para cortar, pero... No, tenemos, entonces, Ana María, en resumen, tenemos bagaje, tenemos legislación, como siempre sostenemos en el programa, como para, de algún modo, encauzar el tema ambiental, ¿no te parece? Hay legislación de sobra, y estamos bien parados en ese sentido, hay que hacerlo valer, ¿no te parece? Sí, sí, hay legislación de sobra, bueno, lo que pasa es que es tan amplio a lo que es el derecho ambiental, ¿no? Y también, al ser tan transversal con otras ramas del derecho, bueno, hay algunas normas que por ahí no están operativas, entonces nos encontramos con esa situación, ¿no? Como que, bueno, hay que trabajar sobre esas cosas, sobre esos temas. Tal cual, tal cual, y control, lo que decimos en este programa, hasta el hartazgo en estos 16 programas, me parece que si hay algo que reforzamos, es que necesitamos más control. Nos quedan un par de segundos para cerrar este primer bloque, queríamos tenerlos, muchísimas gracias por sumarse. La verdad que esta obra, que es del Colegio Abogado de San Isidro, producto del trabajo del Instituto de Derecho Ambiental y Sustentabilidad, es esto, es un trabajo aunado de una serie de profesionales que tenían esta idea de contribuir explayando su conocimiento en el papel. Así que muchísimas gracias a todos y a todas que han participado, muchas gracias Eduardo, Bocha, Alberto, Ana María por sumarse, por compartir este momento y bueno, y que sigan los éxitos porque vamos 2021, vamos por más. Bueno, negro. Sí, esperemos que sí, esperemos que el año... A ver, si este año que estuvimos encadenados hicimos todo lo que hicimos, imagínate el año que viene si nos sueltan las cadenas. Seguro. Que se agarren. Seguro. Bocha, ojalá puedas también ir al río que a vos te gusta y todos podamos disfrutar un poco más, ¿no? Porque este año, la verdad, es un poco duro. Fue difícil. Voy a tratar de contribuir un poco con lo que pueda. Vos sabés que yo soy un fanático del derecho del trabajo y quiero con... Hay que compatibilizar tanto todavía entre el medio ambiente y el derecho del trabajo. Es impresionante. Ese trabajo, me parece que es una de las generaciones futuras, una de las más importantes. Bueno, vos sabés, Bocha, ahora que lo traes a colación, justo desde el instituto dimos una charla que expuso María Belén Aliciardi sobre Trabajo Verde, que estuvo muy bueno, que está subido a Instagram el video de IGTV, al Instagram es ambiental-bajocasi, que es el Instagram del Instituto de Derecho Ambiental y Sustentabilidad del Colegio de San Isidro. Ahí está muy interesante todo lo que explica Belén a colación de lo que acabás de traer vos, ¿no? Y Lucas, en el libro de la cláusula, se interna también en el tema. Es interesante lo que dice. Bueno, muchas gracias. Estuviste leyendo. Lo he leído especialmente. Qué jugador. Todavía no terminé de leerlo entero. Ahora te quiero mucho más, Bocha. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a un breve corte y ya volvemos con Sin Corteza. Muchas gracias, Eduardo, Bocha, Ana María. Un beso grande. Gracias por sumarse, chicos. Un cariño especial. Igualmente. Gracias a todos. Eduardo, nos vemos mañana en Tiempo y Forma. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 23 53 Estás escuchando Sin Corteza Con Hernán Asencio y Miguel Sainz Y la producción de Lucas Landucci En viendo ... ¡Gracias nos vemos en el próximo video! Si hay medio ambiente para humanos ¿Dónde está la otra mitad? Que no se pierdan mis hermanos Irreverencia ambiental Nos sumergimos en las oscuras aguas Debemos la conciencia que nos purifica el alma Nos lleva serpenteando la esperanza De que un día tengamos un planeta que no viva en agonía Una utopía, una quimera Más vale ir a luchar que despertarme hecho cartera Ríos sanos, comunidades sanas En la salud del río viaja la salud humana Y si ese bote no sale a flote O se hace tan difícil como remar en chimbote Puede que explote, ya se hace tarde Demos bien el agua, que este mundo está que arde Si hay medio ambiente para humanos ¿Dónde está la otra mitad? Que no se pierdan mis hermanos Irreverencia ambiental Hoy se plantea un gran dilema Consumo desmedido o cambiarse de vereda A la que nos queda, la que hace falta Requiere de nosotros compromiso y audacia De poner el freno y defender la vida De nuestros bosques y paisajes y de nuestras aguas Gracias Gerardo Vos sabés que no me canso de escuchar esta canción Esta canción fue uno de nuestros invitados Gabriel Sainz, Gaby Sainz Que nada, en una semana, en diez días Le dimos el libro, este que hablábamos recién De apuntes para curar un río Le contamos un poquito lo que queríamos hacer en la radio Y enseguida Hizo esta obra De arte Impresionante Impresionante, a mí me encanta La verdad que Mirá, hasta mis nenes la cantan Mirá, con eso te digo todo La verdad que impresionante Y gracias Gaby por el tema Che, a mi café le falta azúcar Sí, ya estamos con una sacarina especial Pero bueno, le queríamos dar esta impronta también a Sin Cortesa Mencioné la palabra arte Porque consideramos que el ambiente Que la conexión de la naturaleza con el ser humano Y su aprovechamiento también Creo que no se escinden Está el arte en el medio Y la música nos acompañó Y nos acompañó con Gaby En estos 16 programas Primero 16 programas Con este gran tema Y también a quien tuvimos Y nos acompañaron bastantes personas Bastantes, digamos, celebridades del medio ambiente Pero pará, desde el arte ¿A quién podemos decir también de la música? El Gran Key ¿Tuvieron los chicos de Gran Key? Claro, los chicos de Gran Key Ahí está Super banda Sí, claro Gran banda Que bueno Que tocaron Que vinieron Tocaron Contaron de qué se trataba el Gran Key Así que también un cariño grande para ellos Búsquenla en Spotify Que tienen todos los temas Están buenísimos El Gran Key con K Eso mismo Y bueno Y Gaby También Regalándonos Le mandamos un abrazo enorme Regalándonos este tema Irreverencia ambiental Queríamos en este En este último programa En vivo Hacer un picadito De la gente que vino Como siempre dice Hernán Gratis Claro Que es lo más importante Clave Este Porque como dice Como dice acá El resumen de cada semana De patrocinadores Cero No tenemos noticias Entonces Les agradecemos mucho Que desde un plano Super técnico Muy comprometido Sabemos que a las 11 de la noche De 11 a 12 Este Se hace largo Eso Eso es lo que tenemos que destacar Eso es lo que hay que destacar Y eso es lo que hay que celebrar Hay que aplaudir Y nos tenemos que Abrazar Con abrazo de gol Porque la realidad es esa Somos De alguna manera Todos ambientalistas Todos tenemos Un norte Y todos Damos nuestro tiempo Nuestro esfuerzo Nuestro conocimiento Para tratar De que la casa Común Esté Cada vez mejor O No esté cada vez peor Y así como nosotros Hacemos Trabajamos Incansablemente De manera totalmente Voluntaria En el instituto Litigamos De manera totalmente Voluntaria Y gratuita Perseguimos Sinvergüenza De manera totalmente De la misma forma Ponemos nuestro tiempo Porque en los programas Hay que prepararlos Como dijimos al principio Esto no es que nos sentamos Y empezamos a tocar la guitarra A ver qué pasa Los programas están todos preparados Las noticias están todas estudiadas Los temas Cada uno de los temas Que se van a abordar Están sabidos Están conocidos Al dedillo Y todos los invitados Que vinieron Son personas Que tienen familia Que tienen su profesión Que están tapados De cosas Y aún así Se tomaron el trabajo De preparar los temas Para venir Y ponerlos Frente a todos nosotros O sea Eso es buenísimo Los quiero ir mencionando La verdad Y vamos haciendo un picadito Porque Hace ya Cuatro meses Cuando arrancamos Con esta aventura Federico Gatti La vice La verdad que Una persona Con recorrido En temas ambientales Por supuesto Miembro del instituto Del colegio de abogados De San Isidro Nos acompañó Varias veces Claro Podría ser parte Del programa Federico Porque habló De varias cosas Totalmente Habló de parques industriales Basurales Tiene bastante Granjas porcinas Granjas porcinas También Que todavía estamos ahí En qué tema estamos ¿Dónde estamos con eso? Y eso Y cuando yo digo Que el plan nacional ambiental Es una pelotudez Tengo razón ¿Por qué tengo razón? Porque todavía estamos En veremos Porque todos los temas Que tratamos nosotros En todo este año Esta semana Creo que hubo una reunión Con el presidente ¿No? Siguen estando Siguen 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 estando ahí En la mesa Y van y vienen Y no pasa nada Y no pasa nada No hay definiciones No pasó nada con humedales Con granjas porcinas ¿Qué pasó? Alguien dijo Che, miren No saben qué Vamos a hacer una cosa Sabemos que esto Impacta Sabemos que esto impacta Pero tenemos esta idea Novedosa Lo vamos a hacer De tal o cual manera Nada No sabemos absolutamente nada No, me acuerdo Lo que decía Fede Fede decía Muchachos Está bien Nos rasgamos las vestiduras Salimos todos corriendo Porque hay un proyecto Ahora ¿Alguien sabe cómo están hoy Las granjas porcinas En Argentina? Pero seguramente Porque nosotros Tenemos ganadería porcina Actualmente ¿Y saben cómo están? ¿Cómo se controla eso? ¿En qué estado están? ¿Cómo se manejan los efluentes? Nadie sabe nada Entonces Empecemos por lo que tenemos Controlemos lo que tenemos Y después veamos Lo que va a venir Dos Basurales Federico habló de basurales ¿Cuántos basurales Haciendo abiertos teníamos? ¿Cuántos seguimos teniendo? ¿Quién trabajó? ¿Cuántos basurales se cerraron? ¿Dónde están las noticias? De que se cerró tal o cual basural En la provincia tal o cual De la República Argentina No, no, nada De hecho Perdóname que te interrumpa De hecho Hicimos una denuncia Con Mario Caparelli Como presidente de una ONG Porque en el partido de Tigre Con el tema del COVID Había un centro de atención Y tratamiento Para personas Que se habían enfermado con COVID Sacaban los residuos patológicos O los residuos patogénicos Sacaban las bolsas rojas Que tienen que tener Un tratamiento especial La sacaban al tacho de basura De la puerta Y se lo llevaba El transporte común y corriente Municipal Poniendo en riesgo A todos los trabajadores A todas las personas Esa es una denuncia Que traspinta Actualmente En el Juego Federal 2 Lucas Juego Federal 2 De San Isidro Exactamente Entonces No pasaba a retirar El transporte correspondiente Una locura total Lo quiero linkear Porque la verdad Que está para Ir hilando Todos los invitados Que tuvimos Con Sofía Carrosino Casal Que vino Y nos habló De la ordenanza Sobre residuos Sobre manejo de residuos Perfectamente Nada A ver Como si los concejales San Isidrense Hubieran estado tapados De trabajo No hicieron Nada Porque hoy Siempre Te plantean A título de excepción No Estamos Todo con el tema Del COVID Toda la energía Pero perdón El mundo sigue Y claramente sigue Y bueno Nosotros estamos acá Ahora El mundo sigue No por supuesto Y el manejo De esa información Que es información Ambiental Y de cómo nos llega El acceso A la información Ambiental Nos visitó Patricia Gaeta Y preguntarle Eduardo Amur Ahora que estaba Las puteadas Puteaba en Arameo Porque el OPDES Que es el órgano Para el desarrollo Sostenible De la provincia De Buenos Aires No le quería Contestar Una cierta Cantidad de cuestiones Que le preguntaba Sobre medio ambiente Y no Y se negaba A contestarle Y porque no saben Que contestarle Pero pará Tenemos la ley De información pública De la que habló Pato Que fue clarísima Del acuerdo de Escazú Y después El acuerdo de Escazú Entonces A ver Hola chicos Hola Hernán Asensio Ambientalista ¿Qué hay que hacer? No, por eso Entonces Continuando En este En este Ir y venir Hablando De los arroyos Hablando Del claro Hablando De la limpieza Agustina Cusuel-Casset También También A contar Sobre Nada Ponerse al hombro Estas cuestiones Porque Uno No se puede No Esto Discutir Tirar sobre la mesa Patalear Pero también hay que hacer Hay gente que se remanga Los fines de semana Y va a limpiar Las costas de los ríos Pero eso ¿Saben qué? En varios puntos Voy a decir algo Que va a caer incómodo Eso no sirve No sirve Esas pequeñeces Esas Pocas Ese nada No sirve Lo que hay que hacer Es un plan Son bichitos de luz Dando vuelta Cuando tenés que tener Una central eléctrica Hay que tener Un plan de trabajo Hay que sistematizar El trabajo No podemos No puede estar librado Al esfuerzo De cuatro o cinco personas Que con la mejor Buena voluntad del mundo Ponen su tiempo Ponen su esfuerzo Ponen su trabajo Se ensucia Se llenan de mierda Hasta las rodillas En ese río piojoso Pero porque no hay Un plan de acción A nivel gubernamental Porque la provincia De Buenos Aires No tiene ningún plan de acción No, la provincia La municipalidad Y el plan nacional ambiental Insisto Es otro verso Es un verso No existimos Eso es lo que pasa No tiene No tiene un hilo conductor Como lo que estamos Viendo ahora No No A ver Y la municipalidad De Tigre Que está bastante vapuleada ¿A quién tuvimos? Bueno La tuvimos a María Paz A Zola Que Bueno Que más o menos Que nos compartió Nos compartió Lo que tratan de hacer Lo que tratan de impulsar Por lo menos Desde su dirección Y no me pareció mal Y no me pareció mal Y me pareció una idea brillante La ordenanza esa Que sacaron Ese decreto Municipal Que sacaron Que empezaban a controlar Todo el tema De los efluentes líquidos De las distintas industrias Eso me pasó Me pareció maravilloso Así que bueno Para el doctor Zamora Tal cual ¿Por qué? Un puntazo ¿Por qué? ¿Por qué además? Porque En Provincia de Buenos Aires Digamos OPDES Maneja El control industrial Puertas adentro De la industria La autoridad del agua El ADA Maneja los efluentes Que son las descargas Puertas afuera Claro De la industria Claro Entonces la municipalidad ¿Dónde queda ahí? Viste Se queda esperando Que la provincia accione Bueno Tigre Por lo menos Dijo Bueno Hagamos Para este tema En puntual Que tiene que ver Con los efluentes Industriales Bueno Vamos a controlarlo De esta manera Igual te digo un secreto Te digo un secreto Al pedo Porque ya estaba Porque en el código de agua De la provincia de Buenos Aires Dice Que el control Lo va a hacer La provincia de Buenos Aires La autoridad del agua Concretamente Y además El municipio Bueno Nos pasa ¿No? Esto de O sea que Solapar Solapar Legislación Ya estaba eso Preguntale a incendios Claro Lo charlamos No me querés A salir pelado El tema del año No Nos quedan Solo Ocho minutos Hernán Vamos Seguí Tranquilo Seguí Seguí Igual Esperá 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 ¿Qué problema tenés Con los pelados? No No Dije que yo Me voy a quedar pelado Perdón No Está bien No Está bien Me vuelvo changos La tuvimos a Evelyn Goldstein Hablando de energías renovables Genial Y género Genial Me encantó Me encantaron las chicas de AMES Bueno Que digamos Nos siguieron En las redes ¿No? En Sin Cortezas Radio Sin Cortezas Radio Va a seguir activa Claro Por más que no Que no estemos al aire Este Vamos a seguir Posteando Esperamos Obvio Este es el primer ciclo Sin Cortezas Pero bueno El año que viene Continuaremos Lo tuvimos Lo tuvimos a Filipo Verdes Filipo Licenciado de Medio Ambiente De la Universidad de Buenos Aires Cineasta Estamos con el documental Ahí ¿No? Está con el documental Del Arroyo Claro La tuvimos a Lucía Grassi Uh, Luli Grassi Ingeniera Agrónoma Sabe muchísimo Arbolado Urbano Arbolado Urbano Hablamos bastante Y la gente se queja Porque tiene que barrer las hojas ¿Te das cuenta? Que la gente mutila los árboles Porque tienen que barrer las hojas Una vez al año A ver En mi barrio Que más o menos Es toda gente civilizada Yo los veo mutilar los árboles Sí, sí, sí Y por poco que les quiero Patear la escalera No Y digo ¿Pero qué hace? Y me dicen No, lo que pasa Que me llena de hojas La canaleta Limpielo Si no tira hojas Todo el año Limpielo Bueno, luego Tenemos que hacer cargo Hay que arremangarse A veces Muchachos Un poquito Me acuerdo Me acuerdo Fede, Gatti y Lavice Que recién hablamos De residuos Que la gente piensa Decía Federico Y me hago eco Que el problema De los residuos Se termina cuando Dejas la bolsa En el contenedor Ahí arranca Ahí arranca Esta historia Es así ¿Qué más que no vimos? Lo tuvimos Lo tuvimos a Rafa Sainz Hablando un poco De turismo Genial Y parques nacionales Parques nacionales Que nos ilustró un montón Porque ahí en SBE Estaba todo medio prohibido Todavía Va bastante más prohibido Que ahora Y nos ilustró ¿Cómo se llama la empresa? Tendencias viajes Con tendencias viajes Tendencias viajes Exactamente Yo me quiero hacer un viajecito Me parece pronto Ahora ya Se abrió por lo menos El turismo interno Así que Che, me parece que tu hermano Le dejó una propina a Luca No, bueno Pero está bien Tengo una No, se iba este fin de semana A Cataluña O se quiere ir a algún lado De Luca Rafa, anotá Rafa Bueno, en un mismo programa Lo tuvimos Azorab Yazdani ¿No? De Green Building Con Emiliano Ascona Emiliano Ascona De Ruca Solar Ruca Solar Que también está Este Mediéndole A energías renovables Y bajándolo Esto que decíamos al principio Bajándolo al llano Si, pero es verdad Claro, me conviene ¿Qué hago? ¿Compro paneles solar? ¿O sigo pagando Como un chistrulo La cuenta de luz? No, y nos dijo De a poquitos Se va a ir cambiando Y hoy es conveniente Espero que no le pongan Otro impuesto ¿No? Como al viento ¿No? A las energías eólicas ¿Qué le acordás? Eso lo hablamos también Otra cosa maravillosa La ley de energías renovables Que dice una cosa Y estos genios De Consejo Deliberante De Puerto Madryn Que nada Esto es fabuloso Esto pasa en Argentina Nada más Porque si vos esto Se lo hacés un francés Te prende fuego El Consejo Y además con las metas Que nos estamos poniendo De energías renovables Para cambiar la matriz Pero esto lo hacés En París Y vienen los parisinos Te patean Te sacan A patadas en el culo Te sacan En el Consejo Deliberante Y a tu casa No, no Por eso Por eso Hay que abrir los ojos Muchachos Pero por supuesto ¿A quién más? ¿A quién más? Dale La tuvimos a Carolina Costas La tuvimos a Sol Clas Sol Sol Clas También era el tema De los sindicatos Sindicatos Cambio climático Participación Digamos De género De la mujer Lo tuvimos a Leo Romero Pelu Romero Que nos dio una clase Maravilloso Un paréntesis Sí, escucho No, la Cucarda Hermoso Muchas gracias por acompañarnos Hermoso Abierto Impermeabilizaciones Romero Y un abrazo grande Para Pelu Que se recupere Tu Pero clarísimo Aparte nos bajó a tierra Todo lo que nosotros pensamos Que se pueda Yo quiero un techo verde ¿Qué hago? Porque me va a filtrar agua Porque la realidad es esa Y Pelu te dice No, Bordo Te lo impermeabilizo yo De tal manera Con productos 100% de color Y existen los productos 100% ecológicos Y existen los techos verdes Y existen Las terrazas verdes Y se puede hacer No, por supuesto Y uno siempre Desconfía un poco Pero claro Es que no es una boludez Hay gente que lo hace Y hay profesionales Que lo hacen de verdad ¿No? Nos vino Y nos bajó De un hondazo Pablo Nopof Y nos dijo Que el tema ambiental No está en la agenda De la política Ya lo sabíamos Bueno, yo lo voto a Pablo Yo lo voto a Pablo Lo voto Pero nos dijo Así Dijo lo que es A sangre fría Dijo lo que es Y la gente Mira su metro cuadrado Mira la heladera Y no se da cuenta Que lo que tiene El patio trasero Por ahí realmente Lo está perjudicando Muchísimo más Hasta que el agua Cotiza en Wall Street ¿No? Pero bueno A ver Y de eso Nos tenemos que hacer Alarde un poco nosotros Porque la verdad Que está bien Cada tanto Mandarse la parte Y esto nosotros Lo veníamos diciendo La gente No va a advertir Lo valioso Que es este recurso Del agua dulce Hasta el día Que cotiza en Wall Street Y hoy Está cotizando en Wall Street El metro cúbico de agua En 40 centavos Dijiste vos Miguel De dólar ¿No? De dólar O sea ¿Cuánto? 75 pesos 1000 litros de agua Para el riego Es una fortuna Es una fortuna Es una fortuna Pero era Era lo que iba a pasar Y bueno Y de ahí vamos Cabe peón Claramente Era lo que venía Y teníamos que estar atentos Me acuerdo que me enojé Ese programa ¿Está verdad? De la asociación Sustentar Estuvo Agustina Walsh Y estuvo Carolina Chantril Hermosas Hermosas Brillantes profesionales Ambas Y le mandamos Un saludo grande Porque nos ilustraron Estuvo Agustina Piacentini Médica La médica Claro Que nos estuvo Excelente El programa Totalmente Excelente Excelente profesional No, no, no Excelente lo que nos compartió Ese día Estuvo Fernando Vázquez Calderón Biólogo Peruano Y gran amigo En avistaje de los lobos marinos De los lobos marinos Y todo el estudio En función Laburón La verdad La verdad que para traerlo Sentarse acá Y charlar largo y tendido Estuvo Atilio Grimani Hablando de campos eléctricos En la industria alimenticia Muy técnico Súper técnico Que no se bajó Y que no sabemos que existía Pero lo bajó Lo bajó al llano Lo mismo que Santiago Antoñoli Cuando habló de economía urbana Sí, claro Sí, claro A Paz Mazola Ya la mencionamos No me quiero olvidar de nadie Ernesto Ortega Estuvo Alfredo González De la Tribu Verde Oh, a los amigos de la tribu Les mandamos un cariño muy grande Y a todos Les mandamos un abrazo enorme A todos los que participaron A todos los que nos saludaron Este año Que de alguna manera Estuvieron involucrados En Sin Cortesa La verdad que Es una gran familia Esto parece Verdad de perogrullo Pero le queremos dar Un saludo a la familia De todos nosotros Que bueno Que nos bancan Que nos apoyan Y bueno Y agradecerles Por lo menos de mi parte Lucas Hernán Gracias a la radio Pero principalmente a ustedes Que bueno Que les gusta Que se entusiasman Y que creen realmente En este proyecto Gracias No, la verdad que Para mí fue un honor Haber participado Con ustedes De este ciclo Y un cariño Muy especial A todos Y a todas Los que nos escucharon Muchos abogados Muchas abogadas Que nos siguieron En todos y cada uno De nuestros programas Que se quedaban Hasta las 12 de la noche Para escucharnos Así que bueno Gracias por todo Lucas Bueno, sí Obviamente Bueno, extensivo El saludo a todos Compartí con ustedes A Gerardo Que la verdad El operador Que siempre nos bancó Pese a todos Siempre Claro Está ahí respondiendo Y bueno La verdad que es un honor Y ojalá podamos Seguir con esto Porque está bueno Que podamos transmitir Todo lo que pensamos Y todo este trabajo Que estamos haciendo Para que pueda llegar Cada vez más A más gente Así que bueno Muchas felicidades A los que nos escuchan Felices fiestas Y ojalá El año que viene Sea un poco mejor Que este, ¿no? Tal cual Tal cual Hernán Gracias por todo No, gracias Gracias Y Salud a Barra Salud a Barra Nos vemos Felices fiestas Y vamos por la copa Pasen la familia Cuídense Y quédense mucho Hasta luego Amor para todos